¡Hola! ¡Buenísimas a todos! Aquí Dani Sanz con un nuevo vídeo de NVIDIA 240 My Team. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Vamos a celebrar el primer torneo que hemos hecho hasta ahora en el canal para celebrar los 500 suscriptores y además el fin de semana nos haría un sorteo también de 100.000 y 50.000 EMTs igual que el torneo y en total repartiré 300.000 EMTs para celebrar estos 500 suscriptores con vosotros. Lo primero para participar en el torneo es muy sencillo. Hay que ser usuario de PlayStation 4. El torneo le jugaremos en esa plataforma que es en la que yo juego. Lo siento por Xbox o PC no poderlo hacer ahí porque no tengo el juego en esos dispositivos. Y ahora voy a pasar con los requisitos que se necesitan para participar. Son muy sencillos. El primero es estar suscrito al canal. Evidentemente es un torneo para los suscriptores y la gente que ha estado apoyando al canal. Y el segundo darle like al vídeo. Y ya está. Nada más. A la hora de participar he creado una comunidad en PlayStation. Todos los que queréis jugar os tenéis que unir a esa comunidad. O si no sabéis muy bien cómo hacerlo dejéis un comentario abajo con vuestra idea y yo os agrego directamente a la comunidad. Os mando una invitación y es prisioner. Tenéis de fecha límite para apuntaros hasta el próximo jueves. Este jueves no. El siguiente jueves hasta ese día tenéis para apuntaros al torneo. Yo cuando vea la gente que se ha apuntado, si hemos llegado a un mínimo de 8 personas, realizaré los cuadros a sorteo y lo colgaré tanto en la comunidad de PlayStation como en una cuenta de Twitter que he creado para el canal para ver los resultados del torneo también. El torneo jugaremos con formato de eliminatorias a encuentros a dos partidos. Uno de local y otro de visitante. Jugaremos a 5 minutos el cuarto y dificultad de superestrella. Y pasará el jugador que ya gana más partidos. Si por ejemplo uno ha ganado los dos partidos para ese jugador y se han ganado un partido cada jugador pues se mira la diferencia de puntos. Si tú has ganado un partido de 10 puntos y ya has perdido otro de 5 pues pasarías tú porque has ganado de más y luego has perdido de menos. Así que pasarías tú. Y en caso de que viese la casualidad, que no creo, que ganes un partido de 5 por ejemplo y le pierdas el otro de 5, jugaríais un último cuarto a ver cómo se decide. Los resultados. Una vez finalizados los partidos se les hace una captura, una foto y la colgáis en el grupo de comunidad. Es muy fácil. Le dais al botón ser el triángulo y hacéis una captura de pantalla. Y simplemente eso lo compartís en el grupo para que lo pueda ver yo y meterlo al cuadro y que además lo vean el resto de compañeros y así veis quién es vuestro rival para la siguiente ronda. Además en el torneo la plantilla va a tener unos requisitos. Como máximo se puede utilizar 2 diamantes rosa, 3 diamantes y el resto puede ser como máximo de amatistas. Esto es importante porque no vale que alguien venga con una plantilla que sea superior a esto. Como máximo 2 diamantes rosa, 3 diamantes y el resto amatistas. Podéis llevar menos, ya que he puesto por ejemplo 2 rubíes, este es un ejemplo de plantilla que sería válida para el torneo. Así tanto los nuevos como los que llevan mucho tiempo pueden competir en igualdad de condiciones. Ya os he explicado cómo va a funcionar el torneo. Yo creo que es bastante sencillo. Espero que salga bien, que es la primera vez que hacemos un torneo en el canal. Y ahora os voy a dejar en pantalla una imagen con todo resumido para que quede más claro. Pero si hay alguna duda me la ponéis por los comentarios que os voy a responder seguro. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!